¿Qué? Ya votamos y quedaste fuera. ¡Pero soy la subestimada! No, eres terrible. Habrá que Jamiel va a hacer los splits. ¡Como sea! Atención, amigos amantes de la fiesta. Mi nuevo y totalmente increíble equipo. Los grumos retan a mi antiguo equipo. Los tontos a una batalla en patines. ¡Primero, los grumos! ¡Inicia el ritmo, Plop D! ¡No, espera! ¡Debes detener el ritmo! ¿Qué estás haciendo, amigo? Esto. ¡Ah, sí! ¡Eso no es bailar! ¡Lo sé! ¡Es mejor! De acuerdo, aún podemos hacerlo, Finn. ¡Luces! ¡Sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hay que hacer la cargada! ¡Me aman! ¡Esto es el desiliciente real! ¡Ah! 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 ¡Guau, guau! ¡Los tontos ganan por descalificación! ¡Woo! ¡Ah! ¡No! ¡Aún puedo hacer esto! ¡Yo sé que puedo! ¡Ah, bueno! No se suponía que las cosas fueran así. ¡Fracasamos! ¡Fracasamos! ¡Funcionará de algún modo! ¡Los ganadores serán recompensados con la gloriosa absorción! ¡Patinar para asimilar! ¡Patinar para asimilar! ¡Patinar para asimilar! ¡Ahora los perdedores serán castigados! ¡Ca-ca-ca-castigados! ¡Con la penosa absorción! ¡Llévenlos atrás! ¡Oigan! ¡Esto funcionará de algún modo! ¡Tengo las perdevaras! ¡Golpéenlos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Tómame, princesa Slime! ¡Ah! ¡Ven, sujétame! ¡Oye, este lugar es súper cómodo! ¡La tengo! ¡Empiezo a transformarme! ¡Sácanos, Jake! ¡En un minuto! ¿Qué? Es como estar en una cálida bañera de moco. ¡Ah! ¡Nos atrapó! Funcionará de algún modo. ¡Ah! ¡Jake, no! ¡Combate el Slime! Es el mejor momento de mi vida. ¡Jake! Quizás sea mejor que me rinda. Tal vez Simon sea quien salve a U. ¡Este no es un buen final para el subestimado! ¿Sigues aquí? ¡No me está asimilando! ¡Y nadie ve mi disfraz a través de esta saliva grumosa! Parece que la princesa grumosa es un agua a fiestas para nuestra reina de saliva. ¡Va a ser rechazada! ¡Ah! 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 ¿Funcionará? ¡No seas tan egoísta, Finn! ¡Yo soy la que está herida! Ni siquiera sabes lo que significa ser subestimado. Tú y Finn siempre ganan. ¡Siempre! ¡Es cierto, princesa! ¡Lo hacemos! ¡Tranquilo, Jake! ¡Juro que te pondré en forma de nuevo!